El pasado jueves 21 de agosto la Comisión Informativa de Bienestar Social se aprobó por unanimidad el convenio de colaboración anual entre el Ayuntamiento de Torrelavega y la Asociación Montañesa de Ayuda al Tóxico a Mano Amat mediante la entrega de una subvención de 29.000 euros que supone un aumento de 4.000 respecto a la cantidad consignada en 2013. La renovación del convenio se aprobará en el Pleno Municipal del día 2 de septiembre y se suscribirá el mismo próximamente entre la alcaldesa de Torrelavega, Lidia Ruiz Salmón y la presidenta de Amat, Carmen Terán Fernández. Para la concejala María José Payín, la renovación de este convenio supone ratificar el compromiso municipal que tiene el Ayuntamiento con la actividad social que esta entidad desarrolla desde hace varios años en la ciudad. Además, la concejala ha querido manifestar el agradecimiento a Amat por el gran trabajo que desarrollan en la ciudad y declarar que este aumento del convenio se trata de una ayuda esencial para que la entidad pueda continuar con los programas de prevención y reinserción social de drogodependientes.